Bueno, lo tenemos, entonces vamos trabajando pues con el último ejercicio, vamos a colocar las unidades, las cantidades respectivas, ¿verdad? Los valores entre enero a abril, recuerden que en este caso vamos a poner en práctica también el uso de las series de datos, donde a partir del mes de enero, colocando el rótulo de datos, usted pues simplemente lo autorrellena, es importante ir aplicando las destrezas que hemos venido trabajando, ¿verdad? No vayamos a estar escribiendo cada uno de los meses respectivos, enero, febrero, marzo, abril, no, hágalo por favor con autorrelleno. Definimos el total, colocamos las cantidades respectivas y aquí he establecido las fórmulas a utilizar. No sé si hay alguna duda. Bien, esta es una imagen, ¿verdad? La pueden hacer ustedes a un lado, las fórmulas respectivas para las ventas brutas, para el descuento, las ventas netas, las comisiones y el neto. Ahora, como estamos hablando de unidades, ¿verdad? En algunos, los precios, vamos a aplicar pues el símbolo de moneda. Importante, ¿verdad? Aplicar pues cada uno de los formatos de celda que se nos solicita, bordes, formato de moneda, colores de relleno, si así ustedes lo desean también. Bien, vean de que en cada uno de los ejercicios pues venimos aplicando diferentes herramientas desde la modificación de tabla, donde pues también hemos practicado parte de la creación de fórmulas, las alineaciones que van dentro de lo que es formato de celdas, los en la hoja de grupos, ¿verdad? Orientación, ajuste de texto, a las alineaciones, etcétera. Y en esta última pues un poquitito más de lo que es la parte de la creación de fórmulas. Multiplicaciones, porcentajes y restas. Gracias. 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 Una vez culminen la tabla de datos, pueden borrar la imagen, ¿verdad? Esta la pueden borrar, ¿sí? Una vez pues ya la culminen, una vez ya hayan aplicado las fórmulas, las fórmulas respectivas, pues pueden borrarla. No se les va a olvidar también aplicarle formato de celdas, ¿verdad? O si ustedes desean, pues aplicarle un formato de tabla, también lo pueden definir. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Considero, ¿verdad? Que en todo lo que, en todo el archivo, en cada una de las hojas de cálculo, hemos venido practicando, hemos venido pues también repasando herramientas que ustedes, pues también ya trabajaron, ¿verdad? Destrezas que ya las venimos desarrollando a lo largo de estas 16 horas. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas o inquietudes? ¿Qué es lo que me van a enviar esta noche? Bien. Me van a enviar la hoja que se llama Multiplica. Me van a enviar la hoja de las unidades y los grupos. Son tres las que me van a mandar. Grupos, las ventas y Multiplica. ¿De acuerdo? Ok. ¿Dudas o inquietudes? ¿No? Bien. Yo me quedo hasta acá. Agradecida, ¿verdad? Por la participación de algunos, ¿verdad? Que sí comentan, sí preguntan. Espero, ¿verdad? Que tal vez los demás que han estado un poquito calladitos, sí lo hayan desarrollado, sí lo hayan trabajado. Es importante, pues, siempre lo que es la práctica. El desarrollo de la destreza se logra dominar, ¿verdad? Con la práctica. Vamos, pues, poco a poco. Bien. Muchas gracias. Yo me quedo hasta acá. Buenas noches. Esperamos, pues, que Diosito, pues, nos dé la oportunidad de vernos el día de mañana. Así es que tengan una bonita noche. Feliz descanso. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.